Música Ahora me vengo a dar cuenta que te amo, que raro Me acabas de cerrar la puerta que tu amor un día me abrió Que para otro ya está abierto Mientras yo me quedo afuera con dolor Y es que tu ya ni te acuerdas Que te espero tras tu llave en un rincón Después que te perdí Eres lo bonito, el amor que me mata El amor que me hace feliz Después que te perdí Después que te perdí Después que te perdí Me hace tanta falta, quizá lo contaba Extraño tanto de ti Me muero de ganas Por salir corriendo Por salir corriendo Estoy dolido Por tu ausencia Música Y canta Bastante que tu me aguantaste Te cansaste Te entiendo Yo no supe valorarte Y otro amor te valoro Yo no pude imaginar Yo no pude imaginarme Que tu ibas a dejarme este adiós Pero al diablo Pero al diablo me mandaste Pero al diablo me mandaste Y bien hecho que me pase Tonto yo Después que te perdí Eres lo bonito, el amor que me mata El amor que me hace feliz Después que te perdí Después que te perdí Después que te perdí Después que te perdí Me hace tanta falta, quizá lo contaba Extraño tanto de ti Me muero de ganas Por salir corriendo A buscarte, gritarte, gritarte Que te estoy queriendo Me muero de celos Cuando yo te veo Abrazada con alguien, con alguien Que ocupa mi puesto Después que te perdí Después que te perdí Me muero de ganas Por salir corriendo A buscarte, gritarte, gritarte Que te estoy queriendo Me muero de celos Cuando yo te veo Abrazada con alguien, con alguien Que ocupa mi puesto Con alguien Aún me muero de ganas Me muero de ganas Esas es un poco Habla en ganas